Yo soy el arredor, hoy venimos a cantarles y a leerar el corazón Cantamos con el alma y con mucha emoción De fin de hoy venimos a compartir la música De mar y a ti Diría Dios, diría Dios Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Un poco más Yo me estaría Toda la vida Quien me contigo No te has vivido 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!